La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado los monopolios, los oligopolios la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Ellos son como nosotros como tú, como yo Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros pero con un problema que se nos hace familiar a todos ¿Te sientes mejor, cariño? Duendes Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes Un enemigo que controla sus vidas No, Juan Te equivocas Nosotros nunca les obligamos a nada Pero siempre hay esperanza Siempre se puede cambiar Clara ¡Clara! ¡Eres tú! ¡Manuel! ¡Hijita! Se necesita una buena idea Decisión, valentía y alguien que crea en nosotros Diles que el camión se dañó Si te cuento, suena la alarma ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada que te quejan ¡Todo el mundo se preocupa de los propios intereses aquí no pasa nada ¡Todo el mundo se preocupa nunca! Ciudad Quinde En donde todo puede pasar Un pueblo en el que tú eliges el futuro La Superintendencia de Control del Poder de Mercado a través de su Intendencia Zonal 8 organizó el Seminario Internacional Logística y Comercio Exterior Con más de 300 participantes entre empresarios, estudiantes servidores públicos, docentes y público en general el seminario se desarrolló los días lunes 20 y martes 21 de junio en el Auditorio José Zafadi Emén de la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Guayaquil Max Eduardo Aguirre Director Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador aseguró que desde esta institución se protege la industria nacional y comentó cómo se influye en la libre competencia Efectivamente la exposición que di fue sobre cómo la aduana influye a través de sus controles y a través de la facilitación al comercio exterior en la libre competencia del país entonces mencionamos los principales mecanismos de control en los cuales podemos evitar y combatir el contrabando combatir la defraudación aduanera y otros ilícitos de manera que aseguramos la competencia de los importadores que sí cumplen con las formalidades aduaneras así como protegemos la industria nacional de igual manera cuáles son las herramientas y los principales mecanismos que utilizamos para facilitar el comercio exterior reducir los tiempos de despacho tener una ventanilla única en la cual los trámites son 100% tecnológicos cero papeles y otros mecanismos que también ayudan a que el comercio exterior sea más ágil y por ende de libre competencia En el evento se contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales quienes brindaron información relevante sobre logística y comercio exterior Pablo Patiño subsecretario de políticas de comercio exterior habló sobre cómo las políticas públicas aportan a la competitividad Por otro lado explicó la diferencia entre competencia y competitividad que hay que definir la competitividad y la competencia la competitividad era qué tan bueno yo puedo ser en un mercado y en temas de competencia si lo mencioné durante la ponencia hay temas de asimetrías de información donde hay pocos compradores o pocos exportadores y muchos productores o pocas empresas navieras y muchos exportadores entonces en principio el tema de que sean pocos no necesariamente es malo porque así de alguna forma es la forma más eficiente de hacerlo sin embargo lo importante es que la información que reciban todos los actores sea la misma de tal forma que se puedan hacer mejores negociaciones y creo que son aspectos que desde el punto de vista del comercio exterior como de la superintendencia de control de poder de mercado se pueden trabajar entre las temáticas que se trataron se encuentran las políticas públicas de comercio exterior como mecanismo de apoyo a la competitividad en el Ecuador mecanismos aduaneros que fomentan la libre competencia sistema único de compensación regional de pagos radiografía del mercado vinculado al comercio exterior en el país e instituciones en torno a la competencia por otro lado Iliana González directora ejecutiva de la asociación de puertos privados del Ecuador habló sobre los depósitos temporales y aseguró que es un mercado muy dinámico en Ecuador la exposición a la que nos invitó la superintendencia de poder y control de mercado está relacionada directamente con el mercado de depósitos temporales que es un depósito temporal es un lugar donde se almacenan las mercancías de manera temporal antes de ser embarcadas en los medios de transporte que las van a llevar a su destino final o antes de que salgan de los puertos una vez que hayan concluido con todo el proceso de nacionalización y pagados los tributos este mercado es muy dinámico en el Ecuador porque los depósitos temporales están ubicados en puertos y aeropuertos y pasos de frontera que son los lugares básicos de intercambio de comercio internacional a través de los distintos medios de transporte el seminario tuvo como objetivo dar a conocer a los participantes las políticas sobre los tipos de comercio existentes y la dinámica del sector en relación con la competencia en los mercados económicos Ricardo Valera presidente de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana afirmó que ellos como agentes de aduana defienden tanto al Estado como a los usuarios fue invitado para hablar un poco del rol y la participación de la gente de aduana dentro del comercio exterior del país y en el cual pues tratamos de exponer de una manera breve cuál es nuestra función tratamos de hacer conocer que nosotros actuamos como auxiliares en la función pública y defendemos tanto al Estado como al usuario al sujeto pasivo sabemos que las intenciones es el control y la facilitación el entrada y el ingreso de mercancías para el país obviamente la recaudación de tributos es muy importante pero el objetivo de nosotros es tratar de asesorar de la manera más correcta para que se aplique la ley de manera justa y transparente Superintendencia de Control del Poder de Mercado por un país de oportunidades El Centro de Convenciones José Mejía Lequerica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador en Quito será la sede del II Congreso Internacional Sector Salud y Poder de Mercado organizado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado Con la presencia de expertos nacionales e internacionales se desarrollará este 7 y 8 de julio el Congreso que tiene como objetivo generar un espacio de análisis y diálogo sobre la regulación sectorial de la salud en los países de la región y del mundo También se analizarán las perspectivas internacionales sobre las amenazas que se generan al contar con monopolios en el mercado de la salud Para el acto inaugural está prevista la intervención del Dr. Pedro Paez Superintendente de Control del Poder de Mercado y del Rector de la Universidad Central del Ecuador Dr. Fernando Sempertegui El evento es de carácter gratuito y empezará a las 8 horas 30 con el registro Superintendencia de Control del Poder de Mercado por un país de oportunidades Los nietos Milagros quiere que Pablito reciba el regalo soñado el juguete deseado Pero los juguetes hoy en día son tan caros ni con los ahorros de todo el año Milagros no va a dejar a Pablito sin su regalo Una abuela hace cualquier cosa por ver a su nieto feliz cualquier cosa Milagros es capaz de todo aunque no sea del todo ético o más bien legal Una abuela es capaz de todo inclusive si es peligroso y hasta letal Milagros lo piensa bien Más vale una abuela viva sin ahorros ni posesiones valiosas quizás endeudada pero viva Bajo el territorio argentino ya sin cantidades importantes de gas licuado de petróleo combustible de consumo masivo e indispensable para la población como es normal era y es extraído por una compañía que destinaba una cantidad para exportación y otra para distribución local hasta allí todo estaba correcto pero existía un detalle a pesar de ser extraído en Argentina el precio para el mercado local era más alto que el precio al que la compañía lo vendía en el mercado internacional el estado investigó y logró determinar el perjuicio causado el mismo que ascendía más de 90 mil millones de pesos por lo que aplicó una multa superior al mismo la consecuencia directa de esta intervención fue la reducción en los precios de gas licuado de petróleo en Argentina es posible que en nuestro país no sea el gas pero debemos estar atentos pues el abuso de poder puede estar en cualquier lugar infórmate en www.scpm.gov.es ¿Dónde está el poder? si te lo pregunto así tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada si piensas por un momento los grandes cambios comienzan por una persona aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino y si lo piensas por un instante más te darás cuenta que como ese uno existimos muchos cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa igualitaria e incluyente así que te pregunto nuevamente ¿dónde está el poder? infórmate en www.scpm.gov.es Hola, soy parte de la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas y trabajamos por un país de oportunidades el trabajo que realizamos en esta Intendencia consiste básicamente en prevenir las prácticas anticompetitivas producto de las fusiones entre empresas o adquisiciones lo que buscamos básicamente es prevenir que realicen efectos unilaterales o efectos coordinados de aquellas empresas que tienen altas participaciones de mercado que puedan incidir significativamente sobre los mercados lo que buscamos es prevenir justamente que no exista un aumento de precios o que puedan repartirse los mercados mi experiencia en la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas ha sido muy positiva por varias razones la primera es porque me ha permitido conocer un nuevo ámbito en la economía que es la competencia segundo me ha permitido analizar varios sectores de la economía del país lo cual me ha permitido entender de mejor manera la dinámica de los mercados y finalmente sé que el trabajo realizado en la Intendencia es de beneficio social como ejemplo tenemos la concentración entre Zupan y Bimbo la cual generó dos principales eficiencias la primera es introducir nuevos productos al mercado lo cual creó nuevos nichos en el país y segundo es el incremento de la inversión extranjera directa en el país somos Superintendencia de Control del Poder de Mercado por un país de oportunidades de la inversión de la inversión de la inversión y Metage Isle la inversión la inversión de la inversión Sucumbíos petroleros y su gente limosnera. Yo creo que poco se ha sembrado el petróleo acá, ¿no? De lo que yo conozco es de las organizaciones de mujeres mucho más comprometida, que ha hecho un trabajo muy fuerte en un medio muy difícil como es Sucumbíos para apoyar a las mujeres por mejores condiciones de vida, y no solo a las mujeres, sino en el conjunto de la sociedad. ¿No estamos solas, estamos? ¡Toma! No era que solo un grupito se reunía para ver cambios, agendas, sino que era todo un pueblo de toda la provincia para planificar, para evaluar. Entonces era todo participativo. Porque defendemos el derecho de amar, porque no te avergüence tu identidad. Habíamos 40 grupos que decidimos ayudar sobre todo a las mujeres que fueron víctimas del reventador. De aquí a Quito no había, había el carretero como quiera, pero en ese tiempo del terremoto no había carretero, era todo en avión. Y entonces teníamos que unir esfuerzos para poder reclamar todo eso. Agua potable, aunque no tan buena, pero ya tenemos. La luz igual, o sea, todo era conseguido a base de paros a base de luchas aquí dentro de la provincia. ¡Verdos, nuestros lugares, hemos llegado hasta aquí! Han visto que si no se juntan, no se organizan, es muy difícil lograr que los gobiernos le den atención. Tenemos como a 1.500 mujeres más o menos ahora en la actualidad, trabajando por el fortalecimiento organizativo hacia las mujeres y trabajando por la irradicación de la violencia de las mujeres en todas las depresiones. La violencia hacia las mujeres es uno de los problemas más graves que tiene esta provincia de Sucumbíos. No, 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 no. Nosotras calculamos que 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Después de haber vivido una experiencia así de dura, las mujeres lo que hacen es sobrevivir, aprender a sobrevivir. El programa de atención a mujeres sobrevivientes de violencia y a sus hijas e hijos está dirigido a apoyar, proteger y atender a todas las mujeres que son sobrevivientes de la violencia. Nosotras ofrecemos una alternativa para estas personas, ofrecemos una casa de acogida que se llama casa amiga, ofrecemos atención, protección a los niños, a las niñas y a las madres que vienen huyendo de esta problemática. Lo que nosotras queremos es estar junto con las mujeres, apoyándoles, atendiéndoles de manera especializada y a través de un equipo interdisciplinario y dándoles como todo un espacio seguro donde puedan ellas permanecer por un tiempo que no tiene un límite y sin ningún costo alguno. Uno de los trabajos que hemos hecho en la Federación es, primero, fortalecer las capacidades de las mujeres para generar incidencia política. Tenemos una escuela de 30 promotoras y ellas se capacitan y luego transmiten a todas las organizaciones, son 110 organizaciones. Y luego replican la capacitación dentro de cada organización de las diferentes comunidades, sobre todo los derechos de las mujeres, en liderazgo, autoestima. Lo importante es que las promotoras y las mujeres de las organizaciones tengan conciencia, primero, de sus derechos. Porque si uno no tiene conciencia de sus derechos, no puede exigir. Porque mi pensamiento exige libertad, porque miles de voces no se pueden callar, porque nuestros credos no nos van a distanciar por mujeres y hombres en equidad. Hay mucho miedo a hablar, a decir, a expresar. Es más o menos como que sentimos que algo ha pasado, que ya no podemos hablar tan tranquilamente como era antes, ¿no? Hay miedo a manifestarse, eso me parece a mí que es uno de los principales riesgos. Pensaba en su lucha, tu lucha, la mía. Y a todo esto hoy quiero, quiero cantar. Nosotras siempre trabajamos con la imagen de los hilos invisibles que vamos tejiendo entre una mujer y otra, y otra, y otra. Y entre esos hilos invisibles se va tejiendo como una red, una red solidaria, una red que sostiene a las mujeres. El espacio organizativo yo creo que proyecta a las mujeres enormemente, porque es el espacio seguro donde las mujeres pueden confiar en sí mismas, donde las mujeres pueden confiar también en otras mujeres, donde empieza a crecer como ese espíritu solidario, ese espíritu humano, ¿no? para poder defendernos y decir, bueno, las mujeres también somos capaces de seguir adelante, no de seguir luchando. Juntar los esfuerzos, cuidar nuestros sueños, ser los héroes, pero sigo que mañana nacerán y seguirán y lucharán. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado, y lo restante es repartido entre dos compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los cinco primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras dos compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de mil millones de dólares y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de 6 mil millones de dólares. Infórmate en www.scpm.gov.es Upa, complicado te veo. Pues sí, pana. Creo que de aquí voy a salir cuando los cerdos vuelen. ¿Y eso? Mi tesis, loco. Regresé hace meses. ¿Años? Sí, ya sé, ya sé. Pero no logro que esto avance. Estoy solo con este monstruo. ¿Y tu director de tesis qué dice? Su único comentario fue, el tema puede quedar, el resto mejor repito. ¿Y qué tema es? Los monopolios en el Ecuador, desde 1990. Tenso, pan. Y no has buscado ayuda. Mi papá dice que ya me ponga a trabajar. Mi mamá, que siga mi corazón. La Marti, que no le importa. Y que cuando formalizamos lo nuestro. Él... Espera, espera. Ahí sí hay una mejor opción. Infórmate en www.scpm.gov.es La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el taller internacional Plataforma Supertienda Ecuador y Medios de Pago, en el auditorio de la Facultad de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la ciudad de Quito. El objetivo de este taller fue informar a los proveedores de la economía popular y solidaria y a la ciudadanía en general, la capacidad de comercialización de Supertienda Ecuador y las formas de pago que se van a utilizar para las transacciones. El evento contó con la presencia del Dr. Pedro Paez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, quien expuso a los presentes los alcances de Supertienda Ecuador. Un instrumento técnico muy sofisticado y que va a seguir gradualmente incorporando más y más mecanismos y facilidades, precisamente para abrir puertas. Pero es un instrumento para que la gente se empodere. Es un instrumento ciudadano para ciudadanizar los mercados, para ciudadanizar la tecnología, para cerrar la brecha digital, para cerrar las brechas y romper los monopolios que existen, que se han formado históricamente en torno a la liquidez, a la transaccionalidad, a la logística, y precisamente provocar otro tipo de distribuciones estructurales que rompan con el sesgo, ¿no es cierto?, de estas arquitecturas de red concentradas, preferentes, discriminantes, y que abran las puertas para una dinámica, una estructura, unas dinámicas estructurales mucho más inclusivas y mucho más sostenibles. El expositor internacional de Argentina, Leandro Monk, presentó el tema Plataformas Virtuales para la Compra y Venta de Bienes y Servicios, donde nos recomendó qué debíamos hacer para fomentar el uso de Supertienda Ecuador. Lo más importante de un proyecto como este es que los vendedores, los usuarios, los compradores se apropien de la plataforma, que la utilicen, que participen, que se quejen si encuentran algo que no les facilita la operatoria o piensan que hay una idea mejor para mejorar la experiencia del usuario, etcétera, etcétera. Cuanto más personas involucradas, no necesariamente desde lo técnico, en un proyecto de estas características, más posibilidades de que sea un proyecto exitoso. Y más si lo pensamos como un proyecto que intenta empoderar a la economía social, más participación deberíamos tener. Por su parte, el ingeniero Diego Cadena, de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solitarias del Ecuador, RENAFIPSE, explicó cómo su plataforma se va a vincular con Supertienda Ecuador. ¿Cómo va a ser la vinculación? Esto es un proceso tecnológico que es mediante unos web services que se envía información a Supertienda para que se encuentre sincronizada o actualizada con los productos que nosotros tenemos en Multicomercio.com. Multicomercio es una tienda que tiene los productos de los afiliados a la KPIP y a la Red Nacional de Economía Popular y Solidaria. Para explicar cómo funciona el dinero electrónico como medio de pago en la plataforma virtual Supertienda Ecuador, estuvo el gerente del proyecto Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador, Ricardo Quiroga, y manifestó lo siguiente. Dinero electrónico beneficia muchísimo a todos los portales web, incluyendo la Supertienda, porque ofrece un sistema de pago que es muy barato, que tiene una amplísima cobertura en todo el país. Todos los ecuatorianos tienen acceso a un teléfono celular donde pueden abrir su cuenta y pueden realizar pagos para plataforma Supertienda. El costo que tiene que pagar el usuario por hacer esa transacción es ínfimo. Estamos hablando de unos pocos centavos, a diferencia de lo que puede cobrar una tarjeta crédito que le puede costar un porcentaje alto del monto de la transacción al vendedor. Entonces, realmente estamos ante una plataforma que es muy rápida, 724. El vendedor recibe su dinero en línea, de manera instantánea. Se pueden hacer las compras de todo el territorio nacional donde haya cobertura de telefonía celular. Estamos hablando de cerca del 97% en zonas urbanas, 90% en zonas rurales. Estamos hablando de que hay más de 14 millones de teléfonos celulares activos en todo el país. No consume plan de datos, no necesita tener dinero de internet ni en plan de voz. Y realmente es muy rápido, muy eficiente y muy seguro. Superintendencia de control del poder de mercado por un país de oportunidades. Yo trabajo en ASCPM y mi experiencia positiva trabajando en las asambleas productivas y comités de usuarios es lo que más me gusta. Con mi esfuerzo quiero lograr que se disminuyan las problemáticas que tienen los pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria para ingresar en las cadenas grandes de supermercados y crear mercados dinámicos en los que se beneficien sean los pequeños y medianos productores. El trabajo que realizamos en la Intendencia de Abogacía de la Competencia se forja con el objetivo de generar un ambiente propenso de competencia incluyendo la academia, organizaciones sociales, instituciones públicas y ciudadanía en general. Somos Superintendencia de control del poder de mercado por un país de oportunidades. Agradecemos su gentil sintonía y le invitamos a ser parte de la próxima emisión de su programa El Poder del Mercado. Visite nuestra página web www.scpm.gov.ec y únase a nuestras redes sociales. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado presentaron El Poder del Mercado. Un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!